Irene Montero, estará, la gente estará pensando, vaya el odio que tiene esta chavala, esta chica, una alienada hacia Irene Montero A ver, sí, o sea, vamos a ver, sí, vamos a reconocer las cosas, sí, me cae mal, me cae mal por todo lo que le está haciendo a la sociedad A la sociedad española, me parece una tía que no es merecedora del cargo que tiene, aunque el cargo que tiene no debería ni de existir, vale O sea, el Ministerio de Igualdad no debería ni de existir, es una tía que ha hecho todo lo posible por ahondar en una brecha de género que han creado las feministas en España Es una tía que está constantemente dividiendo a la sociedad, es una tía que está constantemente diciéndole a las mujeres que somos incapaces de hacer cosas Que somos menos que los hombres, es ella la que nos lo dice, es una mujer que lleva desde que entró al gobierno metiéndole miedos a las chicas jóvenes Para que no salgan a la calle o que salgan a la calle con miedo, vale Es una mujer que ha dilapidado el dinero del contribuyente en estupideces tan grandes como que el color rosa oprime Ya sabemos todos los estudios de Irene Montero, que el color rosa oprime, que las voces de las apps como Siri o como Alexa perpetúan los roles de género Eso es otro dinero que ha dilapidado Irene Montero, etcétera, etcétera, o sea, el machismo en la prehistoria Bueno, ya sabéis, todas las estupideces y gilipolladas que hace esta tía y en lo que gasta el dinero del contribuyente Y vamos a la última, vamos a la última, digamos, despilfarro, al último despilfarro del dinero del contribuyente, vale Que es, básicamente, Irene Montero ha contratado a una feminista que se dedica a dar charlas en colegios A dar charlas no, a dar monólogos, bueno, mongólogos, mejor dicho, en colegios y en institutos Bajo el manto de la justicia social y de la lucha antimachista, que es Pamela Palenciano Ya la conocemos en este canal, creo que se ha juntado el hambre con las ganas de comer Y ahora mismo, pues, tenemos a todos, Dios los cría y yo se juntan Básicamente, esta mujer, Pamela Palenciano, que tanto bullying, tantas críticas recibe, pobrecita Y luego, a la mínima de cambio, está el gobierno de España dándole un puestecito Porque no vaya a ser que te sientas oprimida, vale Porque es que la sociedad española y la violencia institucional, la violencia machista institucional de España Es que es una cosa, uff, está en todos lados y a la orden del día, eh Fíjate lo machista que es la sociedad española que te han dado un carguito, Pamela Palenciano Para que puedas hacer frente a la que se te viene encima Bueno, vamos a ver esta noticia, vale Control C Control V Vamos a ver esta noticia Que, vuelvo y repito, me la envió a mi correo Andrea, vale Podéis enviarme lo que queráis al correo unalienada arroba gemel punto com, vale Bueno, le doy, le doy a esto, esto está por aquí, a ver No, por supuesto, no sale a la primera nunca, ahora Bueno Montero ficha al activista que llamó Nazi a Vox para dar lecciones de democracia feminista Democracia feminista, ¿cuál es la democracia feminista? La que diga Irene Montero Todo lo que esté en contra del discurso de Irene Montero es fascismo antidemocrático y machista Vale, porque ya sabéis que ellas dividen a la sociedad en binario, vale La sociedad es un ente binario, o blanco o negro, o uno o cero No saben hacer otra cosa Para ellos, los grises, los matices, la gente que tenga opiniones mínimamente discrepantes Mínimamente, eh, ni siquiera estoy diciendo las opuestas a ellas, vale Esa gente es fascista Todo lo que no sea, todo lo que no esté dentro de la, digamos, de las De los preceptos ideológicos de Irene Montero Todo eso es fascismo de ultraderecha Montero ficha al activista que llamó Nazi a Vox para lecciones de democracia feminista Vale Bueno, pues aquí tenemos a nuestra amiga Irene Montero, vale Con, me encantan las fotos que ponen en OK Diario de Irene Montero porque nunca sale favorecida Bien, correcto Eso es lo que hacen ellos, eh, en sus periódicos Siempre que ponen la foto de cualquier persona que no sea de Podemos o del PSOE que van a criticar Le ponen en una pose fea Así que me encanta que OK Diario haga lo mismo con Irene Montero, me parece bien El Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero ha incluido como ponente para unas jornadas oficiales en Santander En colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo A la polémica activista feminista Pamela Palenciano Quien ha protagonizado monólogos afirmando en relación con Vox Que no debería existir un partido lleno de nazis en el Congreso de los Diputados, vale Pamela Palenciano nos puede decir a los votantes de Vox que somos nazis Pero tú a Pamela Palenciano, desde que la criticas lo más mínimo, la estás acosando, vale Esa es la doble vara de medir que tiene esta gente En concreto, este fichaje del Departamento de Montero participará en el seminario Que tendrá lugar este lunes y martes en el Palacio de la Magdalena de Santander Bajo el título Hacia una radicalización feminista de la democracia Ese es el nombre del seminario Ellos sí se pueden permitir utilizar la palabra radical para lo que ellos quieran, vale Porque claro, luego las feministas te dicen No, pero es que nosotros usamos la palabra radical porque la palabra radical viene de raíz Entonces nosotras sí la podemos usar, vale O sea, radicalización, nosotras sí podemos estar radicalizadas Porque viene de raíz Entonces, como viene de raíz, podemos usarla Pero para cualquier cosa, cuando tú eres una persona que no opinas como ellos Te llaman radical en el sentido que todos sabemos, vale Es así Pero bueno, para mí ellas son unas radicales en ese sentido también En fin Está organizado por el Instituto de las Mujeres dependiente del Ministerio de Igualdad Por supuesto, el Instituto de las Mujeres dirigido por una señora que sale directamente del Partido Comunista Esto que se sepa, esto que se sepa Porque le estamos pagando a una señora comunista Cuyo labor hasta ahora ha sido organizar manifestaciones y eventos comunistas Para el Partido Comunista de España, vale Le estamos pagando que sea la directora del Instituto de las Mujeres Entre ellas, Irene Montero y Pamela Palenciano, vale Que, como sabemos, ellas se arrogan el representar a todas las mujeres El hablar por todas las mujeres Ellas hablan por todas las mujeres No, ellas hablan por las mujeres feministas de izquierdas Ojo ahí, eh Que por la inmensa mayoría de mujeres ellas no hablan Bueno, esta dice De hecho, Irene Montero participará en la inauguración de estas jornadas Con sello del Gobierno Social Comunista Junto a la rectora de la Universidad Internacional Meléndez Pelayo, María Luz Morán En su caso, Palenciano, intervendrá en la última ponencia denominada Nuevas violencias contra las mujeres en el espacio público La violencia digital Ay, que te dicen cosas, Pamela Y ya vas a hacer una ponencia ¿Ves como tu discurso? Tu discurso solamente puede ser sustentado Y impartido mediante fondos públicos, Pamela Tú te puedes creer, te puedes creer, Pamela Palenciano Que si tú te tuvieras que buscar la vida dando este tipo de charlas Nadie te llamaría Porque tu discurso no importa a nadie Porque estás haciendo Estás, estás Fíjate, fíjate O sea, solo con el título, ¿vale? Solo con el título de ese discurso La violencia digital, ¿vale? Nuevas violencias contra las mujeres en el espacio público La violencia digital Sé lo que vas a hacer Solo con ese título sé lo que vas a hacer Vas a socializar Bueno, vas a, sí Vas a extender a toda la sociedad Lo que te ha pasado a ti Lo que te ha pasado a ti sola Pamela Por decir, gilipolleces Y lo vas a extender a toda la sociedad Vas a poner a todos los hombres Vas a poner a todos los hombres y a todos los que te critican Como si fuéramos peligrosos fascistas, ¿vale? Cuando ha sido una cosa contigo Y cuando la gente te ha respondido punto por punto Las cosas que has hecho Y las cosas que has dicho Eso es lo que vas a hacer Y compartir a mesa con la tertuliana Cristina Fallarás Pero si es que vamos a ver Que son todas amiguis Que son todas amiguis Que les estamos pagando la fiesta A estas amiguis Que son todas coleguis Pero, por favor, ¿cómo no nos damos cuenta de esto? Que son todas están en el mismo círculo Todas están en el mismo círculo Y la directora de la Universidad Menéndez Pelayo También También quiere formar parte del grupo de las guays Porque estas son Estas son el equivalente Estas tías Son el equivalente A las Ashley's ¿Os acordáis de la banda del patio? ¿Os acordáis de las Ashley's? Pues, tal cual Es que son el equivalente, ¿vale? Son las guays del instituto Y todas las que quieren ser igual de guays que ellas Se tienen que acercar a las Ashley's Son las mismas Son las mismas ¿Pero qué pasa? Que ahora utilizan el feminismo Como... 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 Eh... Lucha de ellas Como si estuvieran haciendo algo Pero no están haciendo nada Si las Ashley's al menos eran guapas Es verdad, Hidalgo del Pache Tienes razón Han cambiado la guapura por el feminismo Ahora solamente hace falta ser feminista Y para ser feminista Lo único que necesitamos es Un credo Sabernos las cosas que tenemos que... Que tenemos que... Que difundir Sabernos las de pe a pa, ¿vale? Si me pregunta alguien algo Porque no está de acuerdo Porque quiere saber mal Eso es el Ionin Y eso está mal ¿Vale? Eso es que me estás haciendo preguntas Porque eres un opresor Eh... Si alguien está en contra Es un fascista ¿Vale? Y si me quiere apoyar un hombre Es un aliade Pero tiene que ser desde fuera ¿Vale? O sea, es así Es así Dice Entre los objetivos de este seminario Según el Instituto de las Mujeres Se encuentra examinar Cómo el feminismo puede convertirse En una auténtica Concreción del ideal democrático No, concreción del ideal democrático Si es capaz de enfrentarse A los diversos ejes de dominación Que están operando Y que impiden la consecución De una verdadera justicia social Porque la justicia legal Esa no les gusta A ellas les gusta la justicia social Las de la justicia La clocracia ¿Vale? La justicia de quemar en la hoguera O sea, lo que se hacía en la Edad Media Eso es lo que les gusta a ellas ¿Vale? Coger a una persona Un cabeza de turco Y lincharlo En este caso Con todo lo que ha pasado Con el tema del chaval Del chaval de la nalga Lo vamos a llamar así Con todo lo que ha pasado Con el chaval de la nalga Es Vox Vox y la ultraderecha Bueno, también pasó con Samuel También pasó con De Bermud Siempre Buscan un culpable Un cabeza de turco ¿Vale? Hay que echarle la culpa Al que quemar en la hoguera Y linchar en redes sociales Entonces Esa es la justicia Que les mola a ellas La justicia La clocracia Eso es lo que les gusta La justicia del pueblo Que la justicia La imparta el pueblo Porque atenerse a las leyes Es fascista Es fascista Uy, ay, esperar Que sea Ay, que tenía el cuadro De alertas quitado Perdona Felipe VI Dice Felipe VI La rectora La rectora es la hija De Fernando Morán Ministro de Exteriores De Felipe González Mira la que se lió Cuando Podemos Quiso sustituirla Guau Vaya, vaya Mira, aquí esto es lo que me manda Castells Desiste de colocar En la UIMP A la decana De la facultad De Podemos La decisión del ministerio Manuel Castells O sea, del ministerio De educación ¿Vale? De nombrar rectora De la UIMP A la decana De la facultad De Podemos Contrario a un sector Del PSOE Porque la sustituida Iba a ser una De los suyos Vaya Que cosas Amiguis Todas Todas amiguis Es que es así Es que yo me lo Yo me lo imaginaba Muchísimas gracias Black Tiger Por tu ride De 16 personas Un besazo enorme Bienvenidos A esos Maravillosos 16 participantes Muchas gracias Pues Lo que os digo ¿Vale? Es que todo está conectado Es que todo está conectado O sea Esta tía ¿Vale? La rectora de la UIMP UIMP María Luz Morán ¿Sabes? Esta tía quiere ser De las guays Esta tía es amiguita Esta tía es de Podemos Bueno Pues si no podemos Quitarla Pues vamos a hacer unas Vamos a hacer unas congregaciones Unas charlas De adoctrinamiento Unos Unos Unas reuniones Como de la cienciología ¿Vale? De su secta De su mierda En la propia universidad Porque si lo hacemos En la universidad Además le Imbuimos El aura Académica ¿Vale? Porque esto es muy curioso ¿Vale? Esto es muy curioso Esto es una cosa Que pasaba Cuando yo estaba En la universidad Que había Habían Magufos De cosas Totalmente Magufadas De yo que sé De congreso De homeopatía Que se partían el culo ¿Vale? Se partían el culo Para buscar El El ¿Qué te digo yo? El El aula magna O las O alguna sala de congreso De la universidad De cualquier facultad Cualquiera le servía ¿Vale? Porque eso se alquila O sea Tú puedes Una universidad Puede alquilar Un salón De Pues el aula magna O lo que sea Un fin de semana Para lo que sea Para cualquier Convención De lo que sea Bueno pues Todos los magufos Todos los magufos O sea Ya fuera De homeopatía Ya fuera Lo que fuera De reiki De cosas De cosas De los chakras De cosas De estas De raras ¿Vale? De astrología Lo que fuera Perdían el culo Porque la universidad Les alquilara Porque pagaban ¿Vale? Porque la universidad Les alquilara Un salón O una sala Porque ya podían Poner En sus carteles Podían poner En sus currículums Que habían dado Una charla En la universidad Entonces Cualquier cosa Que tú expliques Dentro de una universidad Por Gilipollas que sea Por absurda Que sea Si la universidad Te está abriendo El salón de actos Eso ya Aunque sea una tontería ¿Vale? Aunque tú Estás pagando Por un espacio ¿Vale? Aunque sea una tontería Porque estás pagando Por el espacio Ya te imbue Te da una pátina De credibilidad Que es académica La credibilidad académica De una charla En una universidad ¿Sabes? Esto es lo que están haciendo Estas Esto es lo que están haciendo Estas ¿Sabes? Están yéndose A la universidad Para que así Su discurso Tenga esa aura Académica Que ojo En este caso Es la propia La propia directora De la universidad La que se está prestando A ello Pero ya sabemos Mira dice por aquí Felipe VI Esto es Prima de Mercedes Cabrera Exministra Con ZP Y familiar también Del presidente Calvo Sotelo O sea vamos a ver Esta tía está metida En todo el puto ajo ¿Vale? Ya está Es una tía Que está metida En todo el puto ajo Es así En fin Vamos a seguir Vamos a seguir Porque esto no acaba aquí Habíamos visto Que también estaba Otra amiga del canal Cristina Fallarás Que espero que deje Su afición Para ese día Ese día No vayas a dar Cristina Fallarás No vayas No te pongas A hacer tu afición Esa que te gusta tanto La noche antes ¿Vale? Porque vas a quedar Un poco mal Esperar un momentito Aquí está Vale Entre los objetivos De este seminario Según el Instituto De las Mujeres Ah vale Concentración Del ideal democrático Y la justicia social Esto ya lo habíamos leído ¿No? Que no les gusta mucho La justicia legal La justicia O sea A ellas no les gusta mucho Atenerse a la ley Y que todos los ciudadanos Sean iguales ante la ley Eso no les gusta Lo que les gusta es Linchar en redes sociales Eso les encanta ¿Vale? La justicia social Aquí tenemos a nuestra amiga Pamela Muchísimas gracias Sora Muchísimas gracias Por tu suscripción Con Prime Un besazo enorme Eso Lo que dice Sedekar ¿Para qué hacer un mitin Si puedes hacer un botellón? Tal cual Tal cual Bueno Dice Sin embargo Los controvertidos Monólogos Que ha realizado Valenciano Chocan de plano Con ese ideal democrático Por ejemplo Llamando nazis A los discrepantes De su ideología De género En esta ocasión Vox Tercera fuerza Del país Es que Me hace mucha gracia Tío Llamar nazis A cuatro millones De votantes A casi cuatro millones De votantes Es que Cada vez Cada vez que un progre Le dice nazi A alguien que es de Vox Vox Gana mil votos O sea Seguid Seguid haciéndolo Seguid haciéndolo ¿Vale? Cuanto más lo hagáis Más votos va a tener Vox ¿Vale? Es así A los discrepantes En esta ocasión Vox Tercera fuerza Hablan otra vez Un poco El próximo martes Volverá a ejercer Este activismo En un seminario Costeado Por el ministerio De igualdad Con dinero De todos los contribuyentes Genial Las bisontas Felipe VI Lo de las bisontas Fue demasiado Tenéis un directo En el canal No sé si era En el canal de Nico En la nicoteca Tenéis un directo Con Miguel Un señor de Logroño Y Nico Hablando del tema Del machismo En la prehistoria Que es que eso fue Es que eso yo no lo quise Ni comentar O sea Yo lo vi y dije Pero what the fuck O sea Por favor Por favor ¿En qué cojones Están tirando el dinero Esta gentusa? ¿En qué coño Están dilapidando El dinero de la gente? Como si a la gente Como si a la gente No le costara Ganar el dinero Que estas tías Se gastan alegremente En gilipolleses Tío Increíble En fin chicos Pues nada Pamela Palenciano ¿Vale? Pamela Palenciano Contratada por Irene Montero Cristina Fallaras también ¿Eh? Cristina Fallaras también Está metida en el ajo Todas amiguis Todas amiguis Aquí faltaban las de Bermud Faltan las de Bermud Falta Cindy Takanashi ¿Quién más falta? Falta Carla Galeote También ¿Quién más falta aquí a la fiesta? Seguro que están invitadas ¿Eh? Seguro que están invitadas Y seguro Que van Y se lo pasan Teta Todas Se lo van a pasar Teta Todas Gente Toda la pandi Exactamente Toda la pandi Todes amigues Atans Todes amigues Todes Todes En fin chicos Muy fuerte este asunto